¿Qué es el Instituto para el Desarrollo de la Minería Sustentable? Bueno, estamos aquí desde el Instituto para el Desarrollo de la Minería Sustentable con el doctor Ricardo Alonso, iniciando este ciclo de entrevistas relacionadas y vinculadas con el mundo de la minería. Y hoy, siendo un día tan especial, el Día de la Mujer en Minería, le queríamos pedir al doctor que nos cuente algo sobre la mujer en minería. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Viviana? Un gusto estar acá conversando con vos de estos temas tan interesantes, en un día tan interesante para la minería y para la mujer. Es un tema bastante desconocido, esta intervención de la mujer en minería, que a veces creemos que data de estos últimos años, pero en realidad vos tenés como unas historias ahí para contarnos de las diferentes mujeres. Así que, queremos escucharte. Sí, lo primero que hay que saber es que en la vieja minería, que era una minería subterránea, la mujer estaba prohibida. Estaba prohibida simplemente porque los mineros tenían una concepción mitológica de que el diablo, que los derrumbe, que le interesa la mina. Entonces, los curas y las mujeres no podían entrar ni acercarse a las minas. Entonces, la mujer hacía un... tenía un rol importantísimo, que son las palliris. Las palliris, las mujeres... Pallar significa seleccionar en quechua, que eran las mujeres que separaban el mineral afuera de la mina, afuera de la mina. Por eso es de estas cuestiones tan interesantes del sincretismo, donde el minero en profundidad le rinde culto al diablo, no es cierto, en la superficie le rinde culto a Dios, a la Virgen, por eso la Virgen del Socavón, no es cierto, en Bolivia. Pero esta concepción mitológica desapareció cuando se cambió la minería moderna. Las minas se hacen a cielo abierto, ya no existe el diablo, porque a cielo abierto no tiene ningún trabajo para hacer, no es cierto, y las mujeres son las que han ocupado dos roles muy importantes, como ser el de manejar los grandes camiones. Los grandes camiones hoy, las empresas prefieren dárselo a las mujeres que a los hombres, porque son mucho más cuidadosas, porque manejan mejor, por muchas razones que no vienen al caso. Pero hoy en día tenemos a la mujer cumpliendo muchísimos roles dentro de la actividad minera. O sea, pasó de casi nada, o nada, prácticamente las Pagiri, que muy bien lo cuenta en su libro Copagira, Manuel J. Castilla, cuando él se va a Bolivia y hace ese libro de poesía tan lindo, en donde uno de las poesías está dedicada a las Pagiri. Así que, por eso te digo, hay una historia muy larga, y lo que te quiero contar como novedad, digamos, es que... Atentos acá a todos, porque esto sí que es una novedad. Bueno, una de las grandes mujeres minera salteña fue también un artista universal, que fue Lola Mora. Y Lola Mora, en algún momento se le produjo un clic, que abandonó el arte, la escultura y todo lo que era su mundo, y se dedicó a hacer minería y petróleo. Exploración, ¿qué rol cumplió eso? Exploración y explotación. O sea, ella empezó, la parte minera se iba por acá, al lomo de mula, tenía tres peones y un perro, el bimbo, y se iban por la quebrada del toro, ahí hay unos proyectos de cobre viejos, luego se iba a la puna, donde está la mina colorada de cobre, ahí estuve también estudiando, esa mina la habían ya explotado los incas, y también antes los incas, y después los españoles. O sea que es una mina que tenía una larga trayectoria, y está en varios documentos mineros coloniales, esa mina. Con lo cual, Lola Mora estaba muy interesada en ver la posibilidad de producir oro y cobre ahí. Qué mujer, ¿no? Porque conocemos de su arte, de su fuerza, sobre todo para insertarse en el mundo artístico, pero además ahora tenemos esta nueva faceta, esta novedad que nos estás diciendo, de Lola Mora trabajando en exploración en minas. Sí, bueno, eso dio pie a que la red de académicos por el desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Hace poquito hice un sorteo de un libro sobre Lola Mora, o sea, mil libros sobre Lola Mora, pues yo toda la suerte de rescatar un documento, el único documento que quedó dando vuelta, que ella escribió, pero lo escribió sobre la parte del combustible, porque ella exploró y explotó los gequitos bituminosos en la zona de Rosario de la Frontera. Y ahí está la historia, porque no solamente hoy que se habla de vaca muerta, se habla de los hidrocarburos no convencionales, Lola Mora lo hizo acá, y el documento es del año 1926, 1926, y ya estaba trabajando, y había, no solamente explotó los gequitos ahí en la zona que se llama la Cueva del Negro, ¿no? La Cueva del Negro en la Sierra de la Candelaria, en Rosario de la Frontera, no solamente extrajo los gequitos, sino que los quemó, hizo un horno que le llamó el obelisco, quemó los gequitos y obtuvo, ¿no es cierto?, gasoil, fiuloil, nafta, coque, betún, parafina. Exploración y producción. De gequitos, o sea, de petróleo no convencional. ¡Qué genio! O sea, se adelantó 100 años. ¡Qué barbaridad! Y hay un documento entonces que, porque eso es lo importante, encontrar como las pruebas de alguna manera que testifiquen o tengan el testimonio de este tipo de cosas, no es que nos parece o que es un mito, no, no, hay un documento. Está el documento de ella, que tiene la curiosidad, por eso pasó casi desapercibido, además de que a ella le quemaron gran parte de los documentos, las sobrinas que tenía en Buenos Aires, porque ella ya había perdido un poco la razón al final de su vida. Y este, una de las poquitas cosas que se salvó por la curiosidad de que está escrito con sus iniciales, L, M, H, Lola, ella se llamaba Dolores, en realidad, Dolores Candelaria, pero está escrito como L de Lola, M de Mora, H de Hernández, porque a pesar de que se había separado del marido que tenía, por eso abandona también el arte y todo lo demás, seguía firmando, y yo he tenido oportunidad en la Secretaría de Minería se conservan todavía los expedientes mineros de Lola Mora en La Puna, de minas de azufre, de minas de todo, y están firmados por ella, firmados escorridos, y Lola Mora Hernández, Lola Mora Hernández, y los dibujos de las propiedades mineras los hacía ella misma, que era una artista. Sí, increíble. Vos considerás que seguramente sabes esto, que te voy a preguntar, que es la mujer en minería más antigua, el testimonio más antiguo que podemos encontrar es Lola Mora, 1926, y nos decías... No, no, justamente eso es una cosa interesante. Antes de ella, tuvimos otra gran mujer en la minería, que fue Ascensión Isamendi de Dávalos, ¿no es cierto?, que era la hija del último gobernador realista de Salta, Nicolás Severo de Isamendi, ¿no es cierto? ¿Pero de qué años me estás hablando? Estamos de principio del siglo, él fue, en 1810, él era el gobernador, cuando cambia, digamos, el gobierno, ¿no?, en la Revolución de Mayo. Pero Ascensión Isamendi, una mujer fuertísima, queda viuda, muy joven, con varios hijos, y se hace cargo, ¿no es cierto?, de no solamente de todo lo que eran los viñedos, que hoy son los viñedos de Tacuil, Colomé, que ella logra llevarlo a un nivel que gana con premio internacional, que lo manda Bartolomé Mitre, eran los vinos de la exposición de París, y ganamos un premio a medio del siglo XIX con los vinos de Doña Ascensión, por eso hay un vino que se llama Doña Ascensión, en homenaje a ella. Pero lo más interesante es que ella tenía propiedades mineras en La Puna, y las tenía en el Salar de Ratones y en el Salar del Hombre Muerto, y no al norte, al sur del Salar del Hombre Muerto, donde las propiedades eran Calchaquina y Providencia, donde ella exploró y explotó y comercializó Borato, es la primera empresaria minera de Salta, y no solamente eso, nos da los derechos soberanos sobre lo que es la zona del límite con Catamarca, tan discutida, ¿no es cierto?, porque siempre, siempre fue en Salta. Mirá vos, pero entonces esta mujer viuda, joven, la extensión de territorios que manejaba, y además de los viñedos que suponete que sea una actividad un poco más accesible, se dedicó a la minería también, en La Puna. Se dedicó a la minería en La Puna, porque en esa época toda esa zona de La Puna dependía de ahí, de Molinos. Increíble, increíble mujer. ¿Y tenés algún otro referente? Sí, bueno, la más antigua de todas es una mujer del siglo XVIII, que la hemos descubierto de casualidad en los documentos que estaban en India, en el Archivo de Indias, de una explotación minera, un establecimiento meteorológico enorme que había en el sur del Valle Calchaquí, en el campo del Arenal, de ahí todavía se conservan unas enormes máquinas, ruedas y todo de molienda, y no se sabía nada de ese lugar, no había quedado ningún documento. y yo descubrí, por suerte, un documento que estaba guardado en el Archivo de Indias y lo hemos publicado como libro, Historia Minera Colonial, se llama, y justamente un sobrino mío, Alejandro Rangión, estuvo en el lugar, fue al lugar y sacó fotografía, porque con esa fotografía hemos ilustrado el libro, y él encontró cosas interesantísimas ahí, en el lugar, que nos trajo, ¿no? Pero, ahí, cuando vinieron, ¿no es cierto?, los funcionarios de Potosí a mediados del siglo XVIII, encontraron que había una mujer trabajando. Esperá, ¿mediado del siglo XVIII? En 1785. Imaginate. Y se llamaba Catalina Alfaro. Bien. Y está mencionada en los documentos por Joseph Argumosa, que era un funcionario del Potosí. Y una cosa que es muy, pero muy interesante, es que la familia que explotaba eso, una familia salteña, los Arias Rangel, que entre paréntesis, Cortázar, el famoso Víctor Julio Cortázar, es de esa familia. Bien, toda esa rama familiar viene desde ahí. Y bueno, y hace poquito se ha hecho la casa, se volvió a la casa de Leís, a remodelar. Exactamente. Y Catalina, ¿qué explotaba o qué actividades hacía? ¿Hacía también la exploración? cobre, fundamental, cobre, oro. Claro, para Potosí era todo lo que... Claro, eso lo hacían un ingenio metodológico acá, y traían mercurio de Potosí, todo está directamente relacionado con Potosí. Y no es el único caso, digamos, o sea, hoy podríamos hablar de tantas mujeres trabajando en la minería. Imagínate, estamos descubriendo casos de mujeres de 1785 en adelante. Impresionante. Exacto, tenemos para el siglo XVIII Catalina Alfaro, tenemos para el siglo XIX Ascensión Isaméndez de Dávalo, tenemos para el siglo XX a Lola Mora, pero antes de Lola Mora hay otra mujer muy, pero muy interesante que fue Ani, Anié, Ani, Ana, Murrián, Murrián, de Zorich, que era una mujer que estaba en la zona de Salinas Grande, donde hoy está el Moreno, esa zona, ella era dueña de esa finca, y en ese momento una empresa de Buenos Aires, ya hoy muy conocida, digamos, en aquella época conocíamos, que era Rigoló, que hacían las cerámicas, ya tenían explotaciones mineras ahí, y la que manejaba era ella. Y era una mujer de un carácter fuertísimo, una viuda, bella, joven, con un acento extranjero muy fuerte, y que andaba con un camperón de cuero, cinturón y revólver al cinto. ¡Ah, por Dios! ¿No? Y era la jefa de todo. Entonces cuando hablan de las mujeres en minería, parece como que las mujeres, no, había mujeres que sí se impusieron. Que eran muy fuertes. Como todas ellas, que fueron muy fuertes. Y un día en una conferencia, una mujer me dijo, ¿no será que Lola Mora hizo esto de la minería para romper con los moldes de su época? ¿De que las mujeres no podían hacer nada en la minería? Y me dejó pensando, porque la verdad que es una buena reflexión. Una linda hipótesis. En la época en que las mujeres no podían entrar a la mina, Lola Mora entraba. Claro, ¿cómo podía hacer eso? Tal vez en todas estas épocas la mujer era considerada como un poco más débil que el hombre, sobre todo un trabajo de fuerza. No, fíjate vos que al contrario, porque si vos te ponés, o sea... Era considerada. Igual, igual, porque las mujeres, el trabajo de la Palliri, por eso es tan fuerte la poesía de Manuel J. Castilla, el trabajo de la Palliri era agarrar los bloques de metal con un martillo, ¿no es cierto? Estar ahí con 20 bajo cero, ¿no es cierto? rompiendo y Pallando, y Pallando, por eso viene Pallir, Pallar es seleccionar, entonces seleccionando el metal, ¿no? Hay muchos lugares donde las Palliri a veces ganaban más que los maridos que estaban dentro de la mina. Ah, increíble. Y sí, porque ellas iban, por ejemplo, detrás de la, cuando iban tirando el mineral, ¿no es cierto? Y a veces encontraban los mejores trozos de mineral las que encontraban ellas. Qué locura, o sea, que vos considerás que sí se consideraba como algo fuerte, por eso las contrataban, por eso pagan eso. Y en los pueblos, digamos, originarios, las mujeres siguen haciendo los trabajos mineros. Yo trabajo muchos años en el sur de Perú con quechuitas, 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 que hablan el quechua y están las mujeres ahí, con los chiquitos, con todo ahí y trabajando, haciendo el trabajo de Pagiri. En este caso, por ejemplo, en los salares, seleccionando el borato, ¿no es cierto?, de la ganga, del borato, o sea, de la tierra, de la arcilla. Pensando un poco en el rol actual de la mujer en minería, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo consideras? Bueno, como te decía, de prácticamente cumplir un rol muy lateral, como eran las mujeres estas, las Pagiri, ¿no es cierto?, a hoy, donde han ocupado prácticamente todos los nichos y todos los puestos. Entonces, lo digo porque yo soy profesor de la técnica Tula en Quijano, profesor de la UNSA y todas las chicas, es más, yo en este momento tengo, yo tenía 10 tecitas varones y tengo 10 tecitas mujeres. ¡Qué increíble! O sea, cambió completamente, lo mismo nos está pasando en Quijano, pero lo que voy es que más allá de esta evolución y de esta explosión que se ha dado con la mujer en la minería y en la geología, vuelvo a repetir, cumplen muchísimos roles. Entonces, yo las veo, no solamente a las geólogas y a la técnica y las veo trabajando, ¿no es cierto?, en las perforaciones un trabajo dificilísimo y duro si lo hay porque hay que trabajar en turno donde a veces toda la noche, ¿no es cierto?, con 20, 25 bajo cero, la puna no es un territorio fácil, es donde el agua se congela, donde la ropa se congela, donde, bueno, la situación es bastante compleja. Extremas. Claro, la función es extrema, ¿no?, climática es extrema y las mujeres están trabajando ahí, están trabajando en los laboratorios, están trabajando en el campo, haciendo, sacando muestras como geólogas, o sea, veo que han avanzado a todos los roles, como te decía, los grandes camiones marcados por mujeres, ¿no?, y las veo haciendo topografías, las viendo de todo, de todo. No, además en... Con la problemática que una cosa es un hombre que no tiene que pensar en los chicos, no tiene que pensar en, y la mujer tiene que pensar en muchísimas otras cosas, otros roles, así que es mucho más valioso el rol de la mujer en la minería, pero lo están haciendo y lo están haciendo muy, pero muy bien. Te quería decir en el mundo académico, porque en la red de académicos tenemos a Marita Ahumada que le vamos a mandar un saludo. Así es. Están muy fuertes también en el tema del estudio, la comunicación del sector minero que tanto necesita esta industria, una buena comunicación de lo que es la minería sustentable, lo que se puede hacer. Y ahí la tenemos a Marita, acá tenemos a Carolina también, Maseri, perdón, del Instituto de Campo Quijano. Realmente mucha fuerza también la mujer en el mundo académico. Bueno, ni que hablar de tu colega, aquí con la gestión, la diplomatura de gestión en minería. La doctora María Cristina Garro Martínez. Totalmente. O, si querés un dato mejor, la actual secretaria de minería, Flavia Rullón. También, también, en la parte de política, en la parte de funcionario. Es la primera vez que una mujer llega al cargo de secretario, me reemplazó a mí cuando yo me fui. En Salta. No es fácil esa reemplazo tampoco. No, bueno, tuve esa desgracia de la enfermedad, pero bueno, pero ella está cumpliendo muy, pero muy, pero muy bien el rol actual de secretaria de minería. Quiere decir esto que, bueno, la mujer en minería tiene un campo de acción muy grande, pero lo novedoso, todo esto que nos contás de las historias de las mujeres en el pasado, es entender también que era otro contexto. No es tan, tal vez no era tan fácil insertarse como lo puede hacer ahora, como tenemos esta ley de cupos, ¿no? Donde la mujer sí o sí tiene que estar incorporada. ¿Vos qué pensás de la ley de cupos? Mirá, te digo que más allá de los cupos, se están ganando los lugares más allá de los cupos, ¿no? Y es más, yo veo que hay muchísima selección de mujeres, ¿no es cierto?, por encima de varones. Y no sé cuál será la historia del cupo y todo lo demás, pero las que se lo ganan, se lo ganan por capacidad. Por mérito, por mérito propio y capacidad. Ricardo, yo tengo, bueno, te lo digo porque tengo muchísimas tesitas, tesitas que hicieron las tesis conmigo, que están haciendo tesis doctorales, algunas han entrado en el mundo académico, en el mundo científico, también me conocen, son profesores, son auxiliares, docentes de la universidad y otras están trabajando ya en la puna. No, increíble. Y es más, te voy a decir más, hay mujeres que han roto más paradigmas todavía. Tengo unas alumnas mías de la universidad de hace 15 o 20 años atrás que se fueron a trabajar a Medio Oriente y se fueron a meter en los lugares donde los árabes son imposibles y ellas entraron y están trabajando y se ganaron un lugar. Así que bueno, también eso. Increíble. La movilidad de la mujer en minería también desde aquí, desde Latinoamérica a Medio Oriente. Tengo en mis manos el último libro, por lo menos el que tenemos publicadito recientemente que lo presentamos en Ucasal por allá por el 2 de junio que es Ensayos y reflexiones minería, minas, mineros y minerales. Contanos qué pasa acá en este libro. Las 4 M. Las 4 M. Las 4 M. Bueno, justamente la pandemia nos obligó a sentarnos a hacer otras cosas que no teníamos previstas. Entre ellas, si bien yo vengo publicando muchísimos libros. Mi primer libro lo publiqué en España en el Consejo de Investigación Científica de Madrid en 1995. Un diccionario de minería. Ya arranqué con un diccionario de minería en aquella época. y este es mi libro número 60. Por favor. Así que dentro de esos 60 libros acá hay un resumen de todo lo que uno mejor puede hablar y explicar qué pasa con la actividad como la minería, las minas, algunas historias de algunas minas importantes, el rol de los mineros y el tema de los minerales. De última, los minerales, la mina, el minero y la minería. Más o menos ese sería el orden lógico desde que uno encuentra el depósito mineral hasta que le da valor económico a través de su explotación. Porque como decía el general Perón, no considero riqueza lo que está bajo tierra sino lo que se ha extraído. Correcto. Porque si seguimos pensando, hay que dejar todo intacto, nunca vamos a generar riqueza. Muchas de estas reflexiones están en el libro, están mucho más desarrolladas en un libro anterior que se llama Ciencia y Filosofía de la Minería donde comentamos nosotros por ejemplo como algunos países como Suecia lograron armar toda una industria siderúrgica a partir de una sola mina de hierro que era la mina de Kiruna. Y hoy son uno de los países con la mejor acería mundial y la cantidad de vehículos y marcas que sabemos que vienen de toda esa acería. Entonces, mucha, pero mucha información, muchos temas. Incluso te cuento, ¿no es cierto?, las patronas, las santas patronas de la minería como Santa Bárbara. Ah, mira vos. Muy interesante. Muchísimos tipos de minerales. En fin, es un libro que resume de alguna manera todo este amplísimo mundo de la minería. Y además está decir que la lectura de estos libros de Ricardo es una lectura muy accesible, muy amena que además te da más curiosidad. O sea, terminás un capítulo, no sé, los minerales de plata en la puna y después querés seguir viviendo qué pasa con otras cosas. Entonces, bueno, le recomendamos este libro. Ricardo, yo te quiero agradecer. Le vamos a mandar un fuerte saludo a todas las mujeres en este día, las mujeres en minería, las que están trabajando en todas estas incumbencias, estos espacios que hemos mencionado con Ricardo. Y bueno, esperamos tenerte prontito en alguna otra entrevista. Por supuesto, Viviana. Sí, saludar a todas las mujeres, tanto las que hacen minería como empleo directo como las que hacen minería por empleo indirecto. No nos olvidemos que tenemos Capemisa y Capro Semite, donde hay muchísimas mujeres cumpliendo roles de proveedoras mineras. Bien, Proveedoras mineras. Está, vale la aclaración también para ellas. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Vamos a tener este ciclo, si Dios quiere, con otras personas importantes vinculadas a la minería sustentable. Muchas gracias.